¿Quién me dijo la verdad? ¿Quién me dijo la verdad? ¡Bien niño, Diego! ¡Bien niño! ¡Bien niño! ¿Estás loco qué? ¿Estás loco este que se pone a atacar a mi señorita de la moneda por las curas? ¡Llamó a la policía! ¡Ese hombre me quiso atacar! Nunca permitas que tu conciencia domine tu mente. Solo así va a ser gran plata. ¿Ya? Si quieres más me avisas. Hola, Benjamín. ¿Quién me dijo la verdad? ¿Quién me dijo la verdad? Perdóneme. Perdóneme, de verdad.